Música 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 ¿Quién es usted? Soy estudiante, hoy me escuché, soy estudiante, una vez más, soy estudiante. No quieres que yo crea tus mentiras, no pienses que yo admiro tu vanidad, no contribuyo con tu avaricia, ante tus engaños no cae mi voluntad, no me engañas a mi, tus malas intenciones yo las descubrí, tus palabras solo saben mentir, tu magia que no las pudo cobrir. Me quieres poner tus trampas, para no verme correr en este tiempo que avanza, te digo fíjate bien porque a mi nadie me alcanza, todas tus patrañas son tu falsa esperanza. Amenazas y no me asustas, no doy parte de tu juego, a mi esas cosas no me gustan, manipular la gente, reviste lo que buscas, y tu presencia solo les causa angustia. Soy una roca, tu cuchillo no me corta, mi alma es fuego, con tu frío no me tocas. Soy una roca, tu cuchillo no me corta, mi alma es fuego, con tu frío no me tocas. De que eso se ha curado y yo te digo que no, tu vida se ha empeñado, no eras tanto a tu favor, Tengo atención sobre tu confusión Todos tus problemas, yo le doy la solución Sin violencia, sin violencia, sin violencia Sin violencia, sin violencia Resistencia, resistencia, resistencia Y vas a resistir hasta el último minuto Hasta que quede el último Segunda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!